Muy buenas gente de YouTube, mi nombre es Senfidor y en el día de hoy chicos os traigo un nuevo equipo en esta ocasión para este formato de 3 vs 3, ya sabéis que la dinámica de esta sesión o de este tipo de vídeos es traeros diferentes equipos, diferentes Pokémon y probar diferentes estrategias, que es lo divertido, bueno, realmente divertido en este tipo de juego. Tengo en esta ocasión un equipo conformado con Dracozol, con lo que venís siendo el seguro fallo, Ribbon B con lo que venís siendo la banda Focus y la Sticky Web, traigo un Scadill, esta vez la versión con la E4 para dar un poquito más de potencia, traemos un Dragapool, la versión o la variante Choice Band, que también sorprende bastante, traemos como no al clásico Tito Scar para ver si el rival nos tantea con un busteo, copiárselo y devolverlo, y traemos la variante de Jaulucha Semilla Electro en caso de que hagamos Dinamax con Dracozol, aprovecharlo, tener el busteo en velocidad, Dinamaximizar con lo que viene siendo el propio Jaulucha o aprovechar el Dinamax de Dracozol con el Liviano de Jaulucha y pegar muy, muy, muy fuerte. A priori es un equipo bastante divertido de usar, no es el mejor del mundo ni mucho menos para rankear, pero bueno, igualmente vamos a ver qué nos encontramos, qué tipo de rivales van a haber enfrente y qué tipo de equipos van a cargar. Recordad que estamos en combates amistosos simplemente para que no afecte al elo nuestro en lo que viene siendo el rankeo, e igualmente nos vamos a contar con rivales muy, muy buenos que están testeando equipos antes de subirlos. Vale, el primer rival trae un Kingler, un Scadill, un Gardevoir, un Corvinaid, un Sirfetch'd y un Idreigon. Vale, interesante cuanto menos. Aquí Ribbonvide primero puede venir muy bien con la Fuerza Lunar, le pega bien a Sirfetch'd, le pega bien a Idreigon, le pega bien a Kingler. Primero tenemos Paralizador que igualmente no afecta a Scadrill, así que no sé si empezar inclusive con Jaulucha puede ser una opción muy viable. Jaulucha aquí puede hacerlo muy, pero que muy, muy, muy bien. Obviamente dependemos de meter el campo primero. Entonces, vamos a meter a Ribbonvide, vamos a meter a Dracozol y vamos a meter a Jaulucha, yo diría. La cosa es que necesitamos meter el campo. Si metemos el campo estamos muy bien situados, muy bien situados. Lo malo es que si empieza por Scadrill estamos en un punto muy complicado, ya que estamos obligados a hacer un cambio. Ya que puede hacer giro rápido, puede hacer danza de espada. Y Scadrill nos revienta a Dracozol de un golpe. De hecho... Vamos a hacerlo así, vamos a quitar a Dracozol y vamos a meter a Ditto. No vaya a ser que ese Scadrill se guste muchísimo de repente, así le copiamos la estrategia, le metemos terremoto y lo reventamos. Lo malo aquí con Jaulucha de esta manera, no vamos a aprovechar la semilla eléctrica, pero bueno, igualmente Jaulucha es un Pokémon muy bueno. Tenemos Dynamax, o posible Dynamax con él para hacer Maxiciclón y ganar velocidad y ya está. Vale, hay que empezar con Kingler, pues ni tan mal, sí. Bueno, ni tan mal en teoría, porque vamos a ver que Kingler tiene un ataque muy bueno. Kingler tiene un ataque muy, muy, muy bueno. De hecho, dejadme ver primero el equipo que tenía. Sí, me viene bien tirar un Sticky, un Sticky Web de primeras y luego vamos a hacerle algún movimiento para quitarle algo de vida a ese Kingler. No vaya a ser que el Kingler tenga Banda Focus. Igualmente Kingler creo que se juega con agilidad, si mal no recuerdo. Vale, Avalancha, ok. Como os digo, tiene un ataque impresionante Kingler, pero impresionante. Ahora mi duda es, ¿este Pokémon tenía a Quayet o no tenía a Quayet? No recuerdo. No lo recuerdo. Creo que tenía a Quayet este bicho. No, no tenía a Quayet, ok. Fuerza Lunar, espero que no sea la variante agilidad, porque si no, sí que está preocupado. Ya que Kingler, os digo, tiene un ataque muy bueno. Y aún no he probado a Dinamax o Giganta Max Kingler, pero tiene que ser interesante cuanto menos de usar. Vale, lo bueno, tenemos aquí a Jaulucha de gratis. Inclusive, ahora podemos coger a Jaulucha, podemos hacer Dinamax, hacer Maxipuño, nos aumentamos un nivel, lo que viene siendo el ataque. Podríamos hacer eso. Lo malo es que no tenemos Puño Trueno. Si vos hemos tenido Puño Trueno, automáticamente nos invocamos nuestra semilla y ya tenemos el Liviano. Bueno, Shenfi, ¿por qué no has traído Puño Trueno con Jaulucha? Porque mi idea es aprovechar el campo eléctrico con Dracozol y Puño Fuego dejarlo para el tema de Ferro Zones, que son muy, muy tocanarices. Para aquí la cosa es, ¿me aumento el ataque o me aumento la velocidad? Yo creo que va a ser mucho mejor, sinceramente. Aumentarme la velocidad por si entra ese posible Idreigon y luego pegar con Maxipuño. Lo más fuerte posible. En caso de que me elimine luego a lo que viene siendo mi Jaulucha, tenemos ahí adicto con Impostor para copiar y verlo o depender muy mucho de qué Pokémon sea el tercero de nuestro rival. Igualmente, vamos a ver qué ha traído. Voy a lanzar el Maxiciclón. Os digo, es una pena que no tengáramos el campo puesto, porque ya tendríamos ya, así que sí, la velocidad conseguida, ya que con la habilidad Liviano nos aumentamos como un más dos la velocidad. Una ética burrada, somos más rápidos que cualquier Scarf. Y simplemente pues hemos hecho en este turno Maxipuño para aumentar el ataque y esto sería ya igual play, básicamente. Como digo, Jaulucha, Gyarados, Togekiss y Rhyperior para mí son las dinamax más fuertes en lo que viene siendo este meta de 3 vs 3. Por lo menos para mí. Vale, sale Garde Wild, repizcosa, que va a hacer que seamos más rápidos. Tiene rastro, apunta el Liviano, igualmente no se le va a aplicar, así que aquí lo que vamos a hacer es tirar de un Maxiciclón, siendo Stab. No va a hacer Maxi Ataque porque igualmente es poco eficaz al ser tipo Hada. De un Fuerza Lunar nos va a reventar, así que lo más probable es que este Garde, como está viendo en pantalla, dinamaxice. Y nos reviente de un solo golpe. Lo bueno tenemos a Ditto, lo malo no sé si va a ser suficiente como para eliminarlo en función del rango de vida que le vamos a dejar. Ya que con dinamaxice, recordad que tenemos mayor cantidad de vida y con ello aguantamos mucho mejor lo que vienen siendo los golpes. Maxiciclón con Jaulucha, al cuanto le quitamos, no lo suficiente chavales, así que yo creo que esto va a ser Gigi Wildplay con Ditto. Maxistela que nos va a fundir, nos va a reventar. Y con Ditto, chicos, yo creo que no vamos a poder hacer gran cosa. Una pena que no tenemos el gusto en ataque, pero bueno, ha estado bien el primer combate. La primera toma de contacto, como quien dice, y era a desear o ver qué tal el segundo combate de esta sesión. Lo digo, bien jugado por el rival, bien, bien jugado. Me hace, o sea, me agrada ver gente que juega Pokémon random o Pokémon poco vistos como Kingler. Me gusta, me gusta, porque hay Pokémon muy buenos que la gente no quiere usar porque no se atreve. Vale, tenemos el impostor con Ditto. Lo único malo, repito, es que tiene full vida y él ahora mismo de cualquier movimiento nos va a reventar. Vale, tenemos, ¿qué tenemos con este? Con este Cardevoir, ¿tenemos piel férica? No, ¿verdad? Tenemos el impostor con rastro, tenía. Nada, tenemos que hacer fuerza lunar, pero no vamos a eliminarlo de un golpe ni de coña, chavales. Y él de un golpe sí que no va a hacer mucho daño, ya que tiene el Dinamax puesto. Como veis, lo aguanta muy bien. Le bajamos el ataque especial, que no creo que importe mucho. Maxistela y no va a hacer un hijo, no va a hacer un hijo común. O mejor dicho, con Ditto, un mal hijo no va a hacer. Ahora le queda un turno más. Estaría muy bueno que le bajáramos otra vez el ataque especial. Ahí tendríamos un pequeño chance en función de cuál sería su último Pokémon. Pero muy complicado, muy complicado, chicos. No le bajamos el ataque especial. Y este último Maxistela yo creo que va a ser más que suficiente. Pues no, Ditto aguanta, madre mía, Ditto. No será Ditto el Pokémon más bulky del juego. Igualmente, vamos a eliminar al Gardevoir, pero vamos a depender muy mucho de cuál sea su último Pokémon. Si su último Pokémon es un Hydreigon, podríamos tener un chance de ganar la batalla. Igualmente, independientemente de cómo sea el resultado, ha sido un combatazo impresionante esta primera batalla. Y os digo, una pena que no tuviésemos ese puño de turno con Jaulucha. Pero muy contento me voy con el combate, chicos. Ojo, pues hay Sirfetch'd. Igualmente, Sirfetch'd tiene un movimiento, chicos, que se llama Escaramuza, que es un movimiento de prioridad. Así que, básicamente, va a ganar el combate con ese movimiento. O con Amago, igualmente, exactamente. Muy, muy, muy buen combate. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Igualmente, Sirfetch'd, aparte de tener Amago, que es un movimiento de prioridad, que significa eso, que vais a atacar a Sirfetch'd primero, también suele prender Escaramuza y también tiene prioridad. Igualmente, os digo, y repito, y ha reencido, ha sido un combatazo muy bueno. Lo ha jugado muy bien el rival. Quizás hemos pecado un poquito hoy con Jaulucha. A lo mejor teníamos que haber hecho un Maxipuño, sabiendo que estaba la Red Piscosa en el campo, que no me había acordado. Y a lo mejor le hubo hecho un poquito más de daño con Maxiciclón. A lo mejor le hubo ganado la batalla. Igualmente, muy bien, muy bien. A lo mejor ese pequeño inciso del Maxiciclón, sin darme cuenta de la Red Piscosa, fue lo que significó el win o el lose de esta partida. Vamos con la segunda parte, chicos. Nos encontramos contra... ¡Oh! Un equipo fantasma. Un mono también. Mola, mola. Mola un montón de encontrarse de estos equipos. Vale, un Golurk, un Aishlass, un Potlegaze, un Drifling, un Dragapool y lo que viene siendo un Chandelure. Vale, aquí me... Ribbon B aquí, con lo que viene siendo Red Piscosa, podría funcionar, pero es un Pokémon que estamos cargando de más. Igualmente, Dragapool aquí lo puede hacer muy bien, Dragapool, eh. Dragapool, Ditto también es una opción muy viable. Porque es todo fantasma, así que en lo que me convierta voy a hacer mucho, mucho, pero muchísimo daño. Y que podemos traer de último. Hombre, Dragapool puede pegar muy fuerte también. Estoy entre Dragapool y estoy entre... Entre Scadrill. Pero es que tenemos la Focus As también con Ribbon B. Me voy a arriesgar con Ribbon B porque en caso de que sea una amenaza muy grande, el poder paralizar o el poder meter una Red Piscosa puede ayudarme un poquito. O hacer algo de daño residual. Estaba pensando en Tidragozor, pero tiene Golur. Golurk es tierra fantasma y me limita bastante. Scadrill estamos en las mismas. Tenemos Lifefort, pero a lo mejor no me renta activar el seguro de habilidad con su Aislas. Así que vamos a ver qué pasa, chicos. Vamos a ver con qué nos sorprende en el primer turno. Chaka Golurk, lo cual nos viene, yo creo que bien. Sé que este dicho puede aprender Golpe Bajo y estas cosas. Pero siendo nosotros... Es que de hecho no veo motivo por el cual no hacer... Nuevo motivo por el cual no hacer Dynamax. Tenemos luego Odito con Scarf para reventar su propio Dragapool en caso de que sea una Speed Tie. Max Spectro o le hacemos... No, vamos a hacerlo por Stab para pegar mucho más fuerte. Como vos repito, en caso de que sea Dragapool vs Dragapool, tenemos nuestro Odito. Tenemos el Scarf, le copiamos. Y pese a que sea Speed Tie, luego ahí sí que ganamos con el Scarf nosotros. A no ser que sea Scarf Dragapool. Ahí estaría otra vez en Speed Tie con Odito. Pero bueno, vamos a ver con qué nos sorprende el rival. Si hace Dynamax y hace Golpe Bajo. He hecho Dynamax básicamente por eso. Por si tiene Golpe Bajo con Banda Focus. Vale, lo reventamos de un golpe. Si no, no hemos activado la Dynamax. Somos Bandit, así que siendo Bandit habíamos hecho un daño impresionante. Inclusive también podríamos sacrificar nuestro Dynamax en caso de que él saque su Dragapool. Y cambiar a Ribbon B. ¿Por qué? Porque somos Choice Bandit. Y Choice Bandit pegamos golpes muy fuertes. De hecho, ahí sale su Chandelure. Pues yo creo que vamos a hacer eso, Banda. ¿Sacrifico o no sacrifico? A ver, somos más rápidos que él. Así que me reto atacarle. Por mucho que sea Scarf, estamos en Dynamax. Vamos a aguantar bien el golpe. Está obligado a hacer Dynamax. Y a la hora de hacer Dynamax ya pierde su busteo con el Scarf. Así que por ende, nosotros somos más rápidos. Significa que seguramente tenga Banda Focus. Si no, no hemos hecho esto. Lo bueno es que tenemos al Ribbon B con Shaz para poder hacerle algo de daño. Vale, va por Maxi Barrera. Tampoco me preocupa que me consuma los turnos de... Que me consuma los turnos de... ¿Cómo se dice? Que me consuma los turnos de Dynamax. Ya que somos Bandit y con un Draco Flecha, yo creo que puedo hacerle mucho daño. Igualmente solamente sea Saz. Saz, Chandelure. Pues sí o no. No me he fijado muy en la barra. Pues no, no es Saz, Chandelure. What the fuck. Pues nada, el buen Dragapool ahí limpiando el equipo. Pues estamos cómodos, chicos. Tenemos los tres Pokémon aún con full vida. Tenemos a Ribbon B aún con la Banda Focus. Tenemos ahí al buen... Dito para copiarse a lo que sea. Y tenemos al Bandit. Vale, tiene... Tiene Aislas. Tiene Aislas. Voy a hacer un golpe fantasma siendo Bandit. Y esto le va a doler muchísimo. Pero muchísimo, de hecho. Le va a doler muchísimo. Por mucho que luego se proteja, le va a doler muchísimo. Va por Sombra a Vir, lo más seguro. Bola Sombra. Ok. Ahora debería hacer el escudo. El escudo real, que lo que hace es bajarnos un nivel de ataque. Pero sé que golpe fantasma atraviesa protecciones. Lo que no sé es si golpe fantasma atraviesa el escudo real. Y yo creo que no. Yo pienso que no. Pero bueno, ahora lo vamos a comprobar. Pues sí, también atraviesa. Pues golpe fantasma. Ganamos el combate solo con Dragapool. La verdad que por algo es el Pokémon más fuerte de la generación. Bueno, más fuerte. Es el que estadísticas más bestias tiene. Ya sea en ataque, ataque especial, velocidad. O sea, va muy, muy, muy bien. Y os digo, igualmente tenemos a Ribombie detrás para hacer un Cristo de daño. Tenemos a Adito para trolear. Así que vamos a tener otro combate más, chicos. Vamos 15 minutitos. Vamos bastante bien. Uno ganado, uno perdido. El combate que hemos perdido ha estado muy, pero que muy, muy, muy bueno. Me encantó que el rival usase Pokémon como Seer, Fetch o Kingle. Está muy chulo eso, chicos. No estar siempre usando los mismos Pokémon. Las mismas estrategias. Es como que es en plan de Dios mío. Es siempre lo mismo, Sempy. Siempre lo mismo. Vamos a ver este tercer combate con que nos trae. Vale, Darmanitan. Dragapool, Mimikyu, Guiados, Titar y Scadrill. El Scadrill será con Impetu Arena. Banda Focus, ya que tiene Titar por ahí. Tiene Guiados solamente para Dinamax. Mimikyu. Clásico con Sword Dance. Dragapool, que puede ser Specs. Por lo que veo el equipo, puede que sea Specs. No creo que sea el Bande. Tiene la ya Darmanitan. Va a ser Specs o Scarf. Bueno, Scarf, Darmanitan. Specs, Dragapool. Uf, aquí Ditto tiene que venirse sí o sí. Aquí Ditto tiene que venirse sí o sí. Aquí Jaulucha... Sí y no. Aquí Jaulucha, sí y no. Porque si tiene Avalancha, estamos en las mismas. Aquí vamos a depender muy mucho de cómo empecemos. Es que si metemos a Dracozul, va a ser más rápido que nosotros cualquier Pokémon. Está complicado este, chavales. Voy a empezar con Ditto. Aquí tenemos que meter sí o sí al... Dragapool, diría. Dragapool Bandit. Y voy a meter a Jaulucha. Que sea lo que sea, pero... Uf. Es que tenía en mente la estrategia, pero... Si fallamos el Pokémon inicial, se nos va a la mierda la estrategia. Perdemos mucho daño. Y tampoco estoy muy seguro de haber metido a Dragapool en este combate. Si fuera el Dragapool Specs, quizás. Pero no estoy tan seguro. Empiezo con Ditto por si él empieza por Darmanitan, chavales. Básicamente por eso. Va a empezar por Guiara 2. Ok. Lo malo de Guiara 2 es que ahora tiene un Free Danza de Dragón. Pero tampoco me asusta porque luego tenemos a Ditto para volver a repetir la jugada. Eso os digo. Es el clásico con Danza de Dragón. El clásico... Clásico Ditto. Seguramente haga Danza de Dragón. Lo más probable. Ya que no tiene nada que hacerme contra mí. Veis, aquí es una lástima que no tenga Puño de Trono con Jaulucha. Igualmente voy a sacar a Dragapool. Si hace Danza de Dragón, pues... Lo que haré será sacrificar al... Lo que haré será sacrificar al... ¿Cómo se dice? Al Jaulucha e intentaré hacer lo posible con Ditto. Pero estamos en un aprieto porque él tiene de gratis un Danza de Dragón. Ahí está. Lo tiene de gratis. Lo tiene de gratis. Y ahora mismo Danza de Dragón, siendo Dinamax, me revienta a Dragapool. Pero es que me lo revienta. Entonces, no sé si... Es que tengo que checar un momento, chicos. Un momentito. Déjame ver aquí en la calculadora de daño. Lo tengo por aquí guardado. A ver si me da tiempo. Es que tengo una duda. Tengo una duda. Es que si hago Dinamax, aguantamos el golpe. Pero creo que no es conveniente hacerlo aún. A ver. ¿Tengo cuánto tiempo? 30 segundos. Ok. Tenemos un Dragapool. Un Guiados y un Dragapool. Al 50. ¡Oh, Dios mío! ¡El tiempo, Sefi! ¡El tiempo! Tenemos a más uno. Vale. Es más rápido que nosotros. Y de un golpe nos revienta. Pues... Voy a hacer algo de daño con golpe bajo. Y que sea lo que Dios quiera. Quiero aguantarme. Quiero guardarme al... Quiero guardarme al... Al Jaulucha mejor. Porque Jaulucha frente a Scadrill. Ya sabemos que Scadrill no puede hacerse Dinamax. Puede hacer algo de daño. Y Banded, Dragapool contra Scadrill. En caso de que lo tenga en el equipo. No le puedo hacer prácticamente nada. Pues vamos a hacer algo de daño con golpe bajo. Siendo Banded. Antes de morir. Que se guste todo lo que quiera. Con el Guiados. Que así luego podemos aprovechar y sacar a nuestro buen... A nuestro buen Dito. Así que se guste todo lo que quiera. Ahora mismo sería Guiados. Nos pega un golpe crítico. Igualmente os digo. No es importante. Nos hemos matado igualmente. Y ahora aquí sería Guiados. Contra Guiados. Está a más dos y más dos. Más dos. Y más dos. Y ahora mismo Guiados. Contra Guiados. En más dos. Y más dos de ataque. Básicamente con Dito lo matamos de un golpe. En caso de que seamos más rápidos. Si es más rápido que nosotros estamos en la mierda. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Somos más rápidos. Lo único que si hacemos Dinamax, chavales. Creo que estamos en aprietos. Porque no se aplica el pañuelo elegido. Impostor. Copiamos ahora mismo todas las estadísticas de Guiados. Copiamos todo. Todo. Básicamente todo. Powerweb. Lo eliminamos si no fallamos el movimiento. Pero voy a hacer el... Voy a hacer el Dinamax. Y creo que así ganamos. Porque le hemos copiado todo. Un golpe no aguantamos ni de coña. Aquí va a ser ahora mismo Speed Tie. Así que el quien gane la Speed Tie básicamente va a ganar el combate. Pero es que si no hacía Dinamax, chavales, no lo mataba de un golpe. No lo mataba de un golpe. Aguantaba un poco porque él tiene Dinamax. Según veo aquí la calculadora de daño. No lo mataba de un golpe. Estoy obligado a hacer Dinamax si o si. Y ahora va a ser Speed Tie y quien ataque primero gana. Vale, perfecto. Perfecto. Hemos copiado todas sus estadísticas gracias al maldito. Como quien dice la palabra. Y bien, bastante bien. Tenemos a Jaulucha aún en la recámara. Lo malo. No podemos aprovechar el liviano de Jaulucha. Porque no tenemos campo eléctrico en batalla para activar su semilla. Lo cual está mal. Nos aumentamos encima una vez más el ataque. Saque lo que saque. Le vamos a pegar con cualquier movimiento. Ya que en Dinamax no estamos encerrados en un movimiento con el Scarf. Así que estamos muy cómodos con Dito. Como te digo, Dito es también un grano en el culo. Si Colby Knight era un grano en el culo. Dito es otro grano en el culo. Muchísimo, de hecho. Vale, saca su Darmanita. Vamos a hacer un Maxi Chorro. Con Stab también. Haga lo que nos haga. Vamos a aguantar el golpe. A no ser que sea Darmanita Bandit. Si es un Darmanita Bandit, pues no vamos a la mierda. Igualmente, Scarf o Bandit tenemos más rápidos debido al busteo en velocidad. Y básicamente, el rival nos ha dado la victoria. Porque se ha busteado con Gyados. Y creo que eso es un error muy grande. Si tú, de buenas a primeras, ya sabes que el rival tiene un Dito. Chicos, no os bustéis. En serio, no os bustéis. Intentar sacar el combate poco a poco. Haciendo movimientos, debilitando y ya está. Pero no os bustéis. Porque os van a sacar a Dito en la vuelta. Os van a outpedear en velocidad. Y es GG Wellplay. Y es GG Wellplay, básicamente. Y en la cascada va a ser suficiente para eliminar al Titar. En caso de que no lo eliminemos, le quitamos la arena. Y tenemos a Howlucha con el tipo Lucha. Siendo más rápido que va a ser un GG Wellplay. Así que este combate está más que hecho. Está más que hecho. Este combate lo acaba de ganar Dito, básicamente. Dito y ya está. Dito y ya está. Y también Dragapul hizo algo de ayuda. Porque ese golpe que hicimos con golpe bajo. Ayudó a que matáramos de un golpe. Si no, tampoco lo matábamos a que dado, chicos. Vale, creo que vamos tres combates. Dos ganados, uno perdido. Yo creo que vamos a traer un combate en uno. Un combate más. Estamos en 24 minutos. Vamos a traer un último combate en el día de hoy. Vamos a traer, sí que sí, sea lo que salga... Bueno, saque lo que saque el rival. Vamos a intentar traer la core de Ribbon Beam Dracozol. Y primero vamos a ver qué trae el equipo. O qué trae el rival. Vale, Kualosual, Corbinine, Titar, Dragapul, Morpico y Duraludon. Vale, aquí, chavales, vamos a traer... Vamos a traer... Eh... Puede empezar con... Es que puede empezar tranquilamente con Dragapult. Pero tranquilamente. Vamos a empezar con Ribbon Beam. Vamos a traer a Dracozol. Dracozol, Ribbon Beam. Y, y, y... A ver. Aquí está jodida la cosa. Está jodida la cosa, porque... Aquí Dragapul no me renta tanto. Dito depende. Depende si es Titar... Bueno, Titar con seguridad nos puede venir bien. Pero es que tiene un Corbinine, tiene un Duraludon que son muy tochos. Entonces... Scadrill aquí es muy viable. El problema es que si traemos a Scadrill necesitamos como sea... No, voy a traer a Dragapul. Es que Scadrill lo veo muy rentable, chavales. Pero el problema es que no tenemos Focus As. En caso de que quede con vida Corbinine o con quede con vida Dragapul, me van a hacer un Cristo de daño. Las pruebas a Titaradito. No sé, algo me dice que es Tito. Si trae Duraludon y conseguimos copiar a Duraludon, con lo bestia que es ese Pokémon en ataque especial, puede ser interesante. Porque en caso de que traiga a Scadrill... Bueno, en caso de que traiga Corbinine y Dragapul, podemos hacer mucho daño. Y Corbinine también es un granón del culo, como os digo. Y ya que él trae un Corbinine, podría traer a Tito. Vale, sale con Dragapul, ¿verdad? Titar... Ok. Quitar de primero. Uf. Quitar de primero, chavales. Me va a quitar sí o sí lo que viene siendo la banda Focus. Va a tener seguro de habilidad. Entonces, aquí tenemos un dilema. Tenemos un dilema. Si metemos lo que viene siendo la Sticky Web, va a afectar a todos los Pokémon menos a Dragapul y menos al Corbinine. Igualmente tenemos seguro de habilidad. Corbinine son más rápidos que él. Dragapul tenemos Tito, así que me la voy a jugar, chavales. Voy a hacer Dinamax con... Dinamax con... Ribombie. Y lo que vamos a hacer aquí es hacerle un... Max Insecto por Stab. No vaya a ser que sea el set especial, como nos sorprendió el rival hace unos cuantos combates. Y... Senfi, ¿por qué haces Dinamax con Ribombie? Somos Bandit con Dragapul. En caso de hacer Dinamax con Dragapul, perdemos el Bandit. Tenemos Tito Impostor. En caso de que Titar aguante, se lo copiamos y ya está. Así que prefiero aguantar, pegarle un golpe fuerte con Ribombie. Tiendo Dinamax. Lo aguanta muy bien, gracias al tema de la arena. Pero muy bien, de hecho. No tiene... No tiene seguro de habilidad. What the fuck, chicos. No tiene seguro de habilidad. Y me lanza las rocas, que igualmente no me importan tanto. Ya que Banda Focus solamente era Ribombie. Lo trae chaleco a salto, creo, chicos. Creo que lo trae chaleco a salto. Porque lo ha aguantado muy bien. Siendo nosotros Dinamax. Lo ha aguantado muy bien. Creo que es... No, chaleco a salto no puede ser mentira, mentira. Porque ha hecho trampas rocas. No he hecho nada, chavales. No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada. Ha hecho trampas rocas. Es imposible que sea chaleco a salto. Imposible. Imposible. Vale, Onda Trueno. Que tampoco me preocupa porque tenemos la niebla puesta. Recuerda que con la niebla los estados no pueden estar ahí presentes. Así que nice. Y lo bueno es que seguimos siendo rápidos. O sea, vamos a eliminar a Titar. Hemos perdido la Banda Focus. Y según que Pokémon saque de último, aún tenemos chance de meter una posible Red Viscosa o un posible Paralizador. Paralizador lo malo que tiene es que tiene precisión de 75. No siempre vas a acertar. Y a mí me ha pasado que los momentos que no necesito fallo y los momentos que no me hace falta, acierto. Es como en plan de, ¿en serio me haces esto, juego? ¿En serio, Hax, me haces esto? Y es como, maldición, tío. ¿Por qué yo y por qué no otros? Vale, saca Dragapool. Vale, Dragapool es más rápido que nosotros. Nos va a reventar de un movimiento. Así que aquí me interesa que haga lo que haga. Espérate, ¿qué Pokémon también hemos traído? Paralizador. Paralizador me viene muy bien. Paralizador me vendría muy bien. Igualmente vamos a morir. Así que en caso de que él quiera hacer alguna cosa rara o lo que fuera, pues bueno, vamos a hacer Paralizador. Espero que no sea sustituto. Porque si le ha jugado, será mucho a que le hicieramos un movimiento. Vale, ahí está. Va a hacer su Dinamax. Problemas de esto. Que nosotros ya hemos consumido la nuestra. Por mucho que edito, copie las estadísticas. Siendo Dinamax, tiene más vida. Por lo tanto, va a aguantar mejor los golpes. Así que yo creo que esto va a ser GG para nuestro rival. Y poco vamos a poder hacer. Me quedarían dos turnos de Dinamax. Y aquí os digo, estamos jodidos. Porque de un movimiento nos mata a Dracozold. Si sacamos a Adito para que nos haga un movimiento de tipo dragón, camemos a Dracozold. Estamos en las mismas. Estamos jodidos, chavales. Estamos jodidos. Voy a intentar hacer el cambio a Dracozold para sacrificarlo. Para que la arena también haga algo de efecto. Igualmente os digo, no lo vamos a matar. Al ser Dinamax, el problema que tenemos es que tiene más vida. Y como vos repito, al tú tener más vida, aguantas mejor los golpes. Ya que al hacer el cálculo, es diferente. Sacamos a Dracozold. Y aún le faltaría un turno. No es el problema. Estaría muy bueno que Dracozold aguantara un golpe. Pero va a ir por el movimiento tipo dragón. Y nos va a reventar a nosotros también. Va a ir por el movimiento tipo dragón, lo más seguro. Maxi Espectro. Dios, si lo aguantara, sería muy épico. Lo aguantamos, banda. Lo aguantamos. No me lo puedo creer. Lo aguantamos. Lo único malo es que... Lo único malo es que estamos obligados a hacer... Un movimiento de tipo dragón. Tipo dragón, sí o sí. Por el equipo que tiene. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Madre mía. Ha ido por Maxi Espectro. Y era por Maxi Draco. Oh my god. Lo bueno es que, adicto, copiamos al... Vamos a copiar todas las estadísticas de este... De este dragapull. Lo único malo es que solo se ha busteado en velocidad. Si os he busteado en ataque especial estaría muy bien. El problema es que ahora nos vamos a encerrar en un movimiento, banda. Y la cosa es... Nos encerramos en un movimiento dragón por stab. O en un movimiento de tipo fantasma por stab. Ese es mi gran dilema. Ese es mi gran dilema. Ese es mi gran dilema. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí, banda? ¿Qué hacemos? Aún le queda un tercer Pokémon. Que puede ser Duraludón. Puede ser Molpico. Pero es que me la tengo que jugar a hacer el movimiento más fuerte. En Dracoflechas me viene muy bien. Golpe fantasma. Tengo que hacer Dracoflechas por si es Duraludón, chicos. ¡Ah! ¡Qué pena! Va a estar como el primer combate. Súper cerrado. Pero bueno. Se ha intentado. Creo que cuenta. Si es Molpico, G-Wellplay. Si es Duraludón, igualmente creo que no lo matamos con Dracoflechas. Una pena. Una pena, chavales. Ha estado cerca. Ha estado muy cerca. Siendo Dracoflechas, lo más seguro es que era el set con Bandit. Corvinae. G-Wellplay. G-Wellplay. Con Corvinae es poco eficaz. Así que simplemente, chavales. Vamos a darle a Weir. Ha sido una sesión muy divertida. Muy, muy, muy entretenida. Me ha encantado. Me ha gustado muchísimo el primer combate con ese Kingler ahí. Me ha parecido muy original. Y banda, espero que os haya gustado el equipo. Que os haya gustado la sesión. Como os digo, es un equipo bastante versátil. Dependéis muy mucho de muchos factores. Ribbonbee va muy bien siendo el set Sticky Web. Quizás se podría acompañar de mejores acompañantes. Pero os digo, va muy bien. Dracofle, quizás no lo hemos visto mucho en acción. Pero os digo, es un Pokémon que pega muy fuerte. Tiene el seguro fallo que lo que hace es que con su habilidad aumentamos el ataque. Pero baja la precisión. En caso de que fallemos el movimiento, el seguro fallo lo que va a hacer es que aumentemos mucho la velocidad. Y seamos luego primeros. Pega muy fuerte. Es un Pokémon muy poderoso. La idea era hacerlo Dinamax e invocar el campo eléctrico. Y con Jaulucha y la semilla aprovechar eso para hacer unos golpes muy fuertes. En caso de que no funcionase, tenemos Dinamax, Jaulucha que también funciona muy bien. Tenemos Ditto que lo habéis visto en pantalla. Habéis visto Dragapur que funciona muy bien. Ahí tenemos Skadel que básicamente lo tenemos con Lifehort para pegar muy fuerte. Y con Rompemobles para pegar muy fuerte a lo que vienen siendo amenazas. Como vienen siendo AceQ y lo que viene siendo Mimikyu con Elisbrad. Como os digo, el equipo ha estado muy bien. No hemos visto muy bien la core de Dracozol Ribonby. Pero os digo, por lo menos hemos visto la acción al Ribonbydito. Y es un set o una combinación también muy muy divertida. Chicos, sin nada más que decir, mi nombre es Enfidor. Paso a despedirme. Espero que le deis un pedazo de like a este vídeo. Que compartáis. Que ayudéis muchísimo al fomentar este tipo de contenido en el canal. Como siempre os digo, todos los días estoy haciendo directo en mi canal de Twitch. El canal de YouTube lo estoy dedicando única y exclusivamente para traer los sesiones. Para traer los combates y demás. Y dentro de poco traeremos sesiones en Pokémon Sheldon. Recordar que en el día de hoy se ha confirmado por parte de Smogon. Que las Dynamax y las Gigantamax quedan baneadas en el uso del servidor. Lo cual va a hacer que el meta sea muy agresivo. Sea muy favorable al Stoll. Y vamos a ir viendo en las próximas semanas que cambios se van a ir implementando. Sin nada más que decir, mi nombre es Enfidor. Paso a despedirme. Que tengáis una muy buena tarde. Un muy buen día. Y nos vemos dentro de un par de horas en Twitch. Siguiendo con ese episodio de Road to Master Ball. Sin nada más que decir, mi nombre es Enfidor. Paso a despedirme chicos. Y ya sabéis, cualquier cosita, cualquier duda o sugerencia. Abajo en la caja de los comentarios para cualquier cosilla. Adiós.